Hola a todos y bienvenidos a otro video, yo soy Víctor de Southwater Gardens y en este video estaré comparando el desempeño de estos dos medidores de salinidad. Estoy consciente que todos los que formamos parte de este hobby siempre estamos en busca de lo funcional para nuestro acuario y a veces el precio no parece importarnos con tal de tener lo mejor para nuestros peces y corales. En este video estaré comparando el desempeño de un medidor digital de salinidad de 2.500 pesos aproximadamente versus la versión análoga por así decirlo de 600 pesos aproximadamente y al final del video puedan llevarse una mejor referencia de la versión digital y análoga de los medidores de salinidad. La prueba será muy sencilla y consistirá en llevar a cabo tres mediciones en tres concentraciones distintas y una medición inicial para verificar que ambos medidores registren valores en ceros utilizando agua destilada. Empezamos con la primera medición de agua destilada a uno de gravedad específica primero con el medidor digital y después con el medidor análogo o refractómetro. Después de la medición ambos registraron valores en ceros lo cual indica que ambos están calibrados correctamente. Ahora podemos pasar a la segunda etapa de la prueba. Del lado izquierdo tenemos la muestra de agua a 1.024, en medio la muestra de agua a 1.015 y del lado derecho la muestra de agua a 1.005. El proceso que viene a continuación es un poco tedioso y repetitivo así que lo editaré lo más resumidamente posible. En la primera medición con el medidor digital efectivamente marca el valor de 1.024. Ahora realizando la medición con el refractómetro marca el valor de 1.0245. Hubo una variación de 0.005. En la segunda medición con el medidor digital marca el valor de 1.015 y con el refractómetro marca el valor de 1.016. Esta ocasión la variación fue de 0.001. En la tercera y última medición el medidor digital marca el valor de 1.005. Y con el refractómetro marca el mismo valor 1.005. Estoy muy seguro que para este punto del vídeo varios ya hicieron sus conclusiones sin embargo voy a sumar la mía. Sinceramente creo que el refractómetro puede ser tan preciso como este medidor digital siempre y cuando se utilice y guarde de la manera correcta. Y lo mismo para el medidor digital que no veo el caso de tener algo tan caro si después de utilizarlo no se va a enjuagar con agua destilada o purificada. Y si puedo ahorrarme 2.000 pesos por los mismos resultados claro que lo haría para invertirlo en otros productos. y